La asociación Hoy es por ti, llevará a cabo un evento para recaudar fondos y alimentos que permitan entregar cenas navideñas a la población de escasos recursos. Claudia Alejandra Rodríguez Marín, presidenta de dicha agrupación, mencionó que el apoyo será para los habitantes de la colonia Rosa Borunda. El año pasado se logró repartir 70 cenas a beneficio de 300 personas. La cita es este domingo en el Zócalo de la ciudad a las 5 de la tarde, en donde músicos como de la talla de Héctor Tapia, saxofonista, flautista, pues muy reconocido y altruista también, pues nos va a ayudar a hacer ese boteo. Con todo lo recaudado, pues vamos a tratar de llegar a rebasar la meta y también pedir el apoyo para que funja un centro de acopio dentro de la misma participación del músico y el boteo. Quien guste llevar algún alimento como espagueti, crema, leche condensada, refrescos, en fin, pues algo que nos apoye para poder ayudar a esas personas. La asociación efectúa diversos programas a través de vinculación para impulsar a quienes habitan en condiciones vulnerables. Estamos llevando a cabo diversos programas a través de vinculación, tanto de apoyos de gobiernos de los tres órdenes, como de organismos y otras fundaciones que también colaboran con nosotros. En esta ocasión será apoyada la colonia Rosa Borunda por su alta pobreza alimentaria. Boca Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Boca Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.